Cuando Gloria Estefan nació en La Habana, su nombre completo era Gloria María Milagrosa Fajardo García y todavía muy pequeña, su familia escapó hacia la Florida. En Cuba, su padre, José Manuel Fajardo, fue soldado y guardaespaldas de Batista, formó parte del intento fallido de invasión de Bahía de Cochinos y participó en la Guerra de Vietnam, lo que probablemente le causó esclerosis múltiple postrándolo en su casa. Gloria, de muy niña, tenía que cuidar de él y de su hermanita, mientras su madre trabajaba de día y estudiaba de noche. Gloria se refugió en la música. Se encerraba horas en su cuarto a cantar, no a llorar, solo cantar. La música era su escape. Cuando Gloria conoció a Emilio Estefan, cubano descendiente de inmigrantes libaneses, en el año 1975, él era vendedor de licores Bacardí e integrante de la banda Miami Latin Boys, que no tenía cantante. Las cosas se fueron dando, los presentaron y Emilio le pidió a Gloria que fuera su cantante y en 1978, su esposa. Gloria estudiaba en la Universidad de Miami y animaban eventos los fines de semana. Allí surgió el nombre de Miami Sound Machine. Grabaron su primer disco, Renacer, para un sello local. Entre 1981 y 1983, lanzaron cuatro discos en español, con la División Hispana de CBS, Disco CBS Internacional, gozando de notorio éxito, pero solo fuera de Estados Unidos. El primer éxito de Miami Sound Machine, en Estados Unidos, con el que publicó Anglo, llegó con el álbum Eyes of Innocency y su canción Dr. Beat. Con Conga, lograron simultáneamente los primeros puestos en las listas Anglo e Hispana. Durante una gira de conciertos en marzo de 1990, el bus de Gloria sufrió un choque contra un camión en Pensilvania. De la familia Estefan, quien peor salió librada fue Gloria, con una vértebra fracturada, que la llevó a la sala de cirugía por cuatro horas, en lo que es considerado un regreso milagroso. Gloria Estefan reapareció en el marco de los Premios Americanos de la Música. La fórmula exitosa de la música de los Estefan incluye la voz mesosoprano de Gloria, ritmos pop, disco, salsa, son e hispanos en general, reconociendo sus raíces y exaltando su herencia. El complemento de Gloria y Emilio son sus hijos Nayib y Emily Marie. El hogar de los Estefan es Miami, donde son reconocidos músicos, promotores, empresarios exitosos de la industria de los restaurantes, hoteles y vida nocturna. Son filántropos, impulsores de causas nobles como la recuperación del abandonado, estadios de eventos acuáticos e equibiscane. La fundación de los Estefan, Look to the Stars, ha beneficiado causas como la investigación de la parálisis, la Cruz Roja, Amigos for Kids, UNICEF y Save the Children.